El mundo fue y será una porquería Contentos y amargaos, valores y dublés Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lobo, todos humanos lejamos Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos, ni escarafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto Cara duro, polizón Pero que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Meclau con Stavinsky Va Don Bosco y la niñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches Se ha mezclado una vida Y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, campanache Problemático y febril Y que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale no mas Dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses mas Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley